Buenos días, estimados estudiantes. La actividad de matemáticas hoy martes 4 de agosto. Una vez que ya ustedes han leído la actividad de que se trata, vamos a empezar. Nos pide que ordenemos los números según las indicaciones. Ordena de menor a mayor los siguientes números. Más 13, menos 4, más 7, 0, menos 2, más 12, menos 8, más 4, menos 5, 1. Tenemos números enteros, positivos y negativos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ordenar de menor a mayor. Vamos a ordenar de menor a mayor los números. En la recta numérica, sabemos que en el lado derecho es positivo, el lado izquierdo es negativo. Por lo tanto, en el lado izquierdo, como es negativo, entonces es el lado menor. Va menorando. Positivo va aumentando. Todo número positivo que está al lado derecha siempre será mayor al de la izquierda. Entonces, vamos a ordenar de menor a mayor. Empezamos. Menor, negativo. Vamos a empezar con el número 8. Que es menor que todos los números. Menos 8. El siguiente número menor sería el... Menos 5. Luego, seguimos ordenando. Menos 4. Y por último, tenemos el menos 2. Listo. Entonces, ya tenemos ordenados los números de menor a mayor. Tenemos que continuar ordenando. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el número 0. Vamos a ubicar el 0 también. El 0 que corresponde. Luego, tenemos el número 1. 1. Mientras usted va hacia la derecha, es mayor. Si usted va a la izquierda, es menor. Eso es lo que tenemos que hacer en esta actividad. Igual acá, con el mismo ejemplo. Vamos a ordenar de mayor a menor ahora. De mayor a menor. Empezamos desde la derecha, que es mayor. Empezando con el número 22. Para ordenar de mayor a menor, empezamos desde la derecha, con el número más alto. Y para ordenar de menor a mayor, empezamos de la izquierda, con el número menor. ¿Estamos claros? Eso es lo que hay que hacer el día de hoy. Y también nos pide que en nuestro cuaderno vamos a escribir una situación real asociada a la emergencia, que permita comparar los números menos 582 y más 582. Yo tengo un simple ejemplo. En el mes de junio, se reportó en la ciudad de Babaoyo, 582 casos de contagiados por COVID-19, en comparación con el mes de mayo. Mientras que el mes de julio, los casos disminuyeron en comparación con el mes anterior, reflejando menos 582 casos en comparación con el mes de junio. Entonces yo ya estoy ahí, haciendo una situación real de esta emergencia. Que en Babaoyo se reportaron 582 casos en junio, que en mayo eran menos, pero ya en el mes de julio, esa cifra fue bajando. Y luego tenemos unas preguntas. ¿Crees que es importante el orden en los protocolos sanitarios? ¿Por qué? Ya estamos viendo, estamos conociendo qué son los protocolos sanitarios. Es algo personal que hay que responder. Depende de usted esta pregunta. Y también, ¿cómo puedes aplicar lo aprendido para el correcto uso de los protocolos y evitar el contagio del COVID-19? ¿Cómo puede aplicar usted, para usar los protocolos y evitar contagiarse? Ya sabemos, ¿no? Mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento. Entonces, son preguntas personales que ustedes deben responder. Eso es todo en lo que hay que hacer, en lo que respecta matemáticas el día de hoy. Muchas gracias.